En Puebla no es Toluca, en San Sebastián Buenos Aires Atrás de la pantalla del medio de Santa Marta se encuentran los baños para la gente que por ahí estaba buscando los baños Atrás de la pantalla del negro están los baños de la carceleta roja como ya se ha hecho una costumbre La ingeniería para todas las chicas guapas, ingenieros Atrás de esa ingeniería Martín va a ser conocido como el tobui de las moradillas y va a ser a los baños atrás de la pantalla Bueno, para El Padro, hasta el 2º norte de la Nexo 6 de su casa, el amigo Chucky Con los rebeldes sin causa Bueno, vamos a hacer un recubrimiento directamente del mero centro del mundo de Ecuador, ¿qué pasó aquí? Ahora tengo una playera de la Peggy porque la tal viene de Madrid a la coche No, 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 no. ¡Chao! Desde Kuché Llora la acordeón Llora la acordeón Llora la acordeón Esta es una canción especial por Directamente desde Ciudad Neza, México Para el mercado de cachos de los rodones de la party La cumbia triste Desde el Ecuador ¡Venga los cabrosos! ¡Qué bonita que llama! ¡Aquita, venga! ¡Qué bonita que llama! ¡Suele, venga! ¡La curva crisis! ¡A las familias caribes de Curva Cácero! ¡Suele, venga! ¡Vámonos! ¡Qué bonita que llama! ¡A las familias caribes de Curva Cácero! ¡A las familias caribes de Curva Cácero! ¿Se sigue bien? ¡Cuando te recuerdo, me tengo muy triste ¡A las familias caribes de Curva Cácero! ¡Que están muy bien y sé! ¡Que siempre te quiero! ¡A las familias caribes de Curva Cácero! 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 ¡Venga los caribes de Curva Cácero! ¡A las familias 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 caribes de Curva Cácero! Así va, así va. Venidos, ahora sí, sí. Puñeco y con calma lequino. Dice que dice. Esta vez ganamos el chile. Vamos. Conecuentro viene. Para americano, el Maqui. La semana se viene el ingeniero. El Maqui. Simón de Guerrero. Llename los ojos, Maqui. Vamos. Súbanos al cielo. La chica súper enfonedora. Los que le pongan. Si quedan aquí y se ponen. Una chica súper poderosa. Me pongo muy triste. Y esta cumbia lice. Pues la cumbia, la cumbia. Ya estamos los dedos de la papaya. Cuiden a esta persona. La cumbia triste. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!